El óvalo del rostro y la mirada no pueden confundirme Es hijo de ella, que juega con mis hijos y podría ser uno de los míos Es hijo de ella, de aquella que yo quise tanto Y fue mi amor de adolescente, amor de chiquilines inocentes Que pasa en Tenochín, se abete Pero detén tu camino, recuerdas tu estragancio Yo te dejaba estar en mis brazos y tú me amabas feliz Detén el tiempo en tus manos, pero los años se van Nada detuvo el reloj y mi barca se hundió para siempre en el mar Su risa es igual, igual a ella Sus dientes como perlas, solo sé ella Por Dios, que ganas tengo de abrazarlo Besarlo y preguntarle, que ha sido de ella Pasear por esa plaza grande Allí donde la conociera Decirle, que guardo en su medalla Y dame lo que fue, nuestra promesa Pero detén tu camino, recuerdas nuestra canción Yo te dejaba estar en mis brazos y tú me amabas feliz Detén el tiempo en tus manos, pero los años se van Nada detuvo el reloj y mi barca se hundió para siempre en el mar